Sin lugar a dudas, tras la figura del vaquero de John Wayne, el otro que le sigue en los términos iconoclastas es Clint Eastwood. Incluso me atrevería a decir que su figura y porte ha terminado por opacar a la de Wayne, quien es visto desde una perspectiva clásica del oeste explorado por el sonido, a diferencia de Eastwood, quien partió desde la ruptura del cine de vaqueros otorgado por Sergio Leone y posteriormente bajo las evocaciones góticos sureñas de Don Siegel. Es de hecho un aspecto que Eastwood trazó posteriormente durante su carrera como director a través de los ochentas, con sus propios westerns, adoptando la herencia fílmica de los grandes directores con los que trabajó, y en donde siempre vemos este acabado casi siempre nostálgico y clásico del héroe abandonando la civilización de lo que acaba de rescatar para vivir entre la leyenda, muy a pesar de que en realidad estas películas las hacía en represalia a estos dos directores con los que terminó en malos términos, jurando no volver a trabajar con ellos. Por eso es muy curioso que en una senda en donde Eastwood exploraba estos términos de ruptura en sus pinos como director, también decidiera evadir un guión que le llegaría escrito por David Webb Peoples, el mismo que escribió, bueno que reescribió Pleadron. El guión que originalmente tenía el título literal de el acuchillador de prostitutas le parecía bastante crepuscular cuando este todavía no se sentía avejentado, pero creo que hay precisamente un factor que le hace cambiar de parecer, ya que a inicios de los noventas, pues tanto la muerte de Sergio Leone como de Don Siegel ocurrían. Este debió alterarlo de forma bastante sentimental, considerando que es un palo de los rudos, pero fue el motivo adecuado para retomar el guión y hacer una de sus mejores películas si no es que la mejor dentro de su carrera como cineasta. Los imperdonables es como todo western posterior a los 50s, uno revisionista, pero que de inmediato pesa por la factura de tener a Eastwood como protagónico. Estamos acostumbrados a verlo como un dios de la pólvora, tan astuto como Bugs Bunny, bebedor sin problemas, elegante a pesar de su suciedad y sudor que no le quitan la caballerosidad y siempre victorioso, además de sarcástico porque se encuentra en el tope de su juego, cosas que no existen en la figura de Will Money. Money está desterrado de estos elementos porque el paso del tiempo le ha cobrado factura y es un estilo de vida que desde hace 10 años evade, tratando de ser un hombre normal dentro de la sociedad que ahora cuenta con dos niños y que todo el día cuida de su granja bastante decrépita. Money es un hombre abarcado dentro de un patetismo infinito porque los imperdonables nos pone a pensar en las condiciones de la violencia dentro de estas figuras como pocas películas del género. En un hombre dominado por un control que desea tener y que a lo largo de la película, en donde busca obtener una recompensa tras el ataque de una prostituta que desfiguran dos hombres, vemos este duelo por mantenerse en un rigor de lo respetuoso y moralmente aceptable y que con los enfrentamientos que recibe la película, Eastwood hace algo bastante maravilloso. A nivel temático, el guión de Peoples desborona lo poco que queda de la figura legendaria del vaquero, con seres igual de imperfectos que su protagonista y que cuestionan precisamente esta necesidad de postularlos bajo un afianzamiento de íconos. Porque precisamente esta forma de verlos en nuestra sociedad moderna es para entenderlos entre los dos bandos del bien y el mal, jamás dentro de los lineamientos naturales de lo grisáceo de la condición humana. Si Money es un hombre entormentado por su pasado porque sabe que era el mejor en esta actividad del hombre violento, también es que sus aliados no son precisamente figuras de optimismo en su equipo, con un joven que apenas forja su leyenda como un imbécil que apenas si puede ver a lo lejos y que no sabe disparar, y su mejor amigo que no entiende el celibato que Money posee y que es incapaz de acabar con una vida. Mismo aspecto tienen los que se considerarían la rectitud de los imperdonables, el sheriff. Pequeño Bill, interpretado por Jim Hackman, es otro forajido tralí como los de la vieja escuela que fuera Money o Bobble inglés, que es Richard Harris, el que era Don Bulldor, pero este no ha decidido vivir en un recoveco lleno de mierda de cerdo o enalteciendo su leyenda ficticia. Lo que ha decidido es controlar un pueblo bajo una senda de rectitud y moralidad que si bien en un inicio no aparenta ser un problema alguno, estas opciones de control y de poder lo dejan desnudo de su ira y salvajismo que deja ser libre bajo las falsas promesas de hacer el bien. Es de hecho bastante curioso que este se jacte de ser tan correcto, que la mayor parte del tiempo pasa haciendo una casa en un oficio de carpintero, un paralelismo mesiánico que se impone y de generador de calidez humana, pero que al momento de una situación crítica como una lluvia, su naturaleza sale a flote como un ser igual de fallido que su casa que tiene goteras por todas partes. Lo otro que propone Eastwood es que Los imperdonables es una película violenta, pero esta violencia está pues muy reservada y que no tiene registro de caricatura. Eastwood filma los encuentros y peleas con una calma y visceralidad que la violencia es incómoda y Los imperdonables es de las pocas películas del género en donde los tiroteos no dejan cadáveres instantáneos, ni son fáciles, son momentos en donde las víctimas caen al suelo y tardan en fallecer dejando una cacofonía de dolor en el sonido. Es hacer de la violencia algo que pesa. Y por supuesto está el simbolismo de la tormenta presente en el filme, que azota a Moni y lo deja como un cascarón con fiebre y que representa su conflicto interno de ceder a su naturaleza incluso cuando es atacado ante la grotesca y conservadora idea del vaquero de dejar su arma, pero que para el clímax es su coro de sangre porque este hombre que se alejaba de ser un ángel de la venganza como lo fuera en el pasado termina tristemente volviendo a sus raíces. Es algo sacado de los perfiles de Emily Bronte. A uno le hace daño leer cumpres borrascosas de niño. Lo recomiendo bastante. Los imperdonables se estrenaba muy bajita a la mano el 3 de agosto de 1992, ciertamente en el verano más adecuado de todos con este que llamo el verano de la ruptura de públicos, entre los contrastes de expectativas y realidades presentes tanto en películas como de la talla de personas como David Lynch, David Fincher y Tim Burton. Pero a diferencia de estas tres que fueron fracasos de taquilla, bueno, excepto Batman regresa pero el estudio era muy berrinchudo, Los imperdonables fue lo opuesto. En mayor parte por la capacidad de Eastwood de hacer películas bastante baratas tomando en cuenta los 14 millones de dólares que costó, que recuperó en su primer fin de semana con 15, para terminar en el lugar número 11 de las películas más taquilleras de 1992 con 152 millones de dólares. Aprovechando sobre todo el éxito crítico que tuvo, además de este impulso gracias a sus nueve nominaciones al premio de la academia de ese año y en donde obtendría cuatro. Mejor actor de reparto para Jim Hackman, mejor edición para Joel Cox y mejor película y director para Eastwood en el primer dobleteo dentro de su carrera. No ganó mejor actor porque esa vez le ganó Dios santo, el pachino en perfume de mujer o cómo se llama esa película donde es un ciego que nada más se la pasa diciendo uva, uva y que a las mamas les gustan. Pero vamos, estábamos frente a una de las actuaciones más más frágiles de Eastwood y no la, no la, no la apreciaron. Qué tristeza. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en zona franca, aquí están mis redes sociales. Los Imperdonables es una película que se encuentra en botadero, muy fácil de conseguir en físico. Acabo de sacar una edición en 4K, si no me equivoco. Y por supuesto está en HBO Max. Es una película maravillosa, es una película que también me recuerda mucho a verla con mi mamá y que frecuentemente sale a la plática con ella cuando mencionamos, ah, ¿recuerdas esa película de Clint Eastwood donde una prostituta es maltrecha? Que digo, no lo mencioné, pero los personajes femeninos son muy interesantes porque esos son los que tienen esta sed de justicia que no se presenta ni en el sheriff ni tampoco en el propio cazarrecompensas que terminan contratando. Es muy curioso la participación femenina de esa película. Es muy compleja y es una película que vale la pena. Como todas las que hablo, semana a semana. Nos vemos.